Hola, mi nombre es Ana Lagos, soy fundadora de Eras del Alma, que es una organización que nace con el fin de poder generar trabajo para mujeres artesanas laneras del sur de Chile que viven en zonas rurales aisladas. De esa manera ellas pueden seguir con sus labores cotidianas, como el cuidado de sus animales, el cuidado de sus hijos, de sus casas, y al mismo tiempo tienen este trabajo que les permite hacer un aporte económico a sus familias. Por eso el comercio es justo, creo que es súper importante, como les permite a las mujeres tener un pago justo, y también las oportunidades que significa hacer un aporte económico a sus familias, y también de tener como un rol dentro de su círculo social. Ellas también logran empoderarse para poder tener mayor protagonismo dentro de su propio círculo. Gracias. 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 Gracias.